A raíz de las informaciones que dio el camarada Jorge Rodríguez ayer, en eso se ratificaron los lineamientos para la campaña interna que estamos realizando en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que arranca hoy. Y arranca justamente con una caravana por circuito. Todos a las 4 de la tarde, una caravana donde van a participar todos los candidatos de cada circuito. La campaña está planificada por semanas. En la primera semana está establecido un casa por casa. Cada candidato debe planificar visita casa por casa. La segunda semana se harán reuniones con las UBCH, que ahorita se les va a enviar el cronograma por cada municipio y cómo se van a hacer esas reuniones con las UBCH. La tercera semana, realización con jornadas con los distintos sectores, por sectores mujeres, jóvenes, campesinos, etc. Y la última semana es la semana que está referida al uso de los medios de comunicación. La última semana, la cuarta semana, será el uso de los medios de comunicación con los candidatos. En esto queremos ser enfáticos, que en estas tres semanas no se permite propaganda, propaganda en ninguno de los medios de comunicación. En la última semana, el uso de los medios de comunicación será exclusivamente en medios comunitarios y alternativos. Los candidatos pueden utilizar las redes sociales desde el día de hoy hasta en forma ilimitada, teniendo como orientación mensajes, el respeto entre ellos, el mensaje del proceso revolucionario, lo que queremos alcanzar, lo que hemos logrado, o sea, hacia dónde, qué alternativas hay para superar algunos problemas que proponen esos candidatos, pero nunca utilizar las redes sociales para descalificar a uno de los compañeros. Eso está prohibido totalmente.